Es común que en los territorios durante las festividades de fin e inicio de año se celebre con alcohol y pólvora. Es por eso que la Asociación Indígena del Cauca AIC invita a todos sus afiliados y cuidadores de menores de edad, papá, mamá, hermanos y adultos mayores para que durante las festividades de sembrinas protejan a sus niños de la exposición, uso y manipulación de pólvora. Recuerda que los artefactos pirotécnicos como los cuetones, voladores, chispitas y volcanes son los causantes de quemaduras, lesiones en los ojos y rostros como también amputaciones en los dedos de las manos. Comunero, recuerda que está prohibida la venta de la pólvora. Cuida de ti y de tu familia. Si eres responsable con las semillas de vida, no los dejes manipular la pólvora. Manipulando pólvora hasta tu mascota sufre. Cuida de ella, no tiene la culpa de tu irresponsabilidad. La pólvora deja tristeza donde había alegría. Queremos a los territorios libres de pólvoras y quemaduras. Celebra la vida con una chispa de alegría.